Hola, mi nombre es Sergio Herrera, soy ingeniero director de proyectos de la empresa CunturSAS y les voy a hablar acerca de la experiencia como beneficiarios de la convocatoria de competencias gerenciales del Ministerio TIC y el ICTES. El Ministerio TIC y el ICTES crearon un fondo para financiar la formación de los talentos y de profesionales adscritos a las empresas de tecnología y del sector TI en el país. Para ello, en Bucaramanga se desarrolló un programa en convenio con la Universidad de Rosario llamado Competencias Gerenciales, Innovación y Emprendimiento. Este programa se desarrolló durante dos meses y en el cual nosotros como empresa fuimos seleccionados al aplicar a la convocatoria y recibimos una formación en diferentes temas como el marketing digital, la planeación estratégica, la gestión financiera, la innovación y demás temas que nos han ayudado a fortalecer nuestra empresa. Como conclusión de esta formación impartida por la Universidad de Rosario, pues la verdad creemos que ha sido de gran utilidad para nuestra organización. Han sido compartidos esos conocimientos con todo el equipo de trabajo y pues hemos logrado identificar muchas fallas que tenemos como organización y empezar un proceso de cambio y de transformación para poder fortalecer nuestro negocio y nuestra empresa. Como cosa de pronto que nos llamó más la atención fue todo aquello que tiene que ver con la innovación. Innovación no solo entendida como el desarrollo de un producto nuevo o de un servicio nuevo, sino innovación entendida como todo un proceso de cambio, de mejora continua, de los procesos administrativos, de innovar en la forma en que se relaciona con el cliente, de innovar en la forma como se hace también seguimiento a las ventas o de innovar en la forma como se hace el mercadeo o la venta de un servicio o una aplicación de tecnología. Así que pues agradecemos al Ministerio TIC, al ICTES y a la Universidad de Rosario por tenernos en cuenta como beneficiarios en este programa y pues decirle a la comunidad que pues estas iniciativas deben seguir para fortalecer los sectores productivos, como en este caso el sector productivo de las tecnologías de la información. Gracias por ver el video.